Hola yo soy Carbiac, se te agradecería mucho si utilices el código CARBIAC9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme. Hola yo soy Carbiac, estamos en un nuevo video en el cual haremos la nueva actualización 17.21 de Fortnite, así que empecemos. Y bueno, pues hace unos cuantos minutos Fortnite acaba de anunciar que el día de mañana tendremos una nueva actualización. Básicamente pues esta será la segunda semana con actualización después de prácticamente un mes. Como saben Fortnite lo que venía haciendo es que nos daba una actualización una semana, a la siguiente no, para la siguiente tener otra actualización. En esta ocasión pues bueno, por algún motivo en el cual pues solamente todos no lo sabemos, pues bueno Fortnite decidió sacar una actualización esta semana. En esta ocasión la actualización sería la 17.21 y bueno Fortnite ha estado dejando unos pequeños tíseles o mensajes sobre lo que podemos esperar. En esta ocasión el primer tísel que nos lo dio ya fue prácticamente hace unas horas, de hecho prácticamente iniciando el día pues bueno Fortnite soltó este Twitter. Y esto parece ser que hace referencia a la nueva arma o si el nuevo objeto que tendremos en esta nueva actualización. Básicamente lo que nos dicen es un gran boom en un pequeño paquete, veamos que tiene IO bajo la manga esta vez. Bueno pues parece ser que esto está refiriendo a dos armas o dos posibles armas que puede que se activen con esta nueva actualización. La primera pues bueno es un arma que se puede encontrar en lo que serían las paredes de Corny Complex y básicamente como puedes ver los planos son estas en el cual pues todavía no se tiene mucha información respecto a este objeto. Por la descripción que nos da parece ser como una especie de bomba alienígena como tal pues bueno como digo no se tiene mucha información únicamente si tienen estas imágenes que bueno si tú vas a Corny ahí podrás verlas. También la segunda arma que se puede esperar que llegue es básicamente una pistola que dispara rayos láser o plasma como lo hacen los ovnis. En esta ocasión esta pistola o la forma en la cual se podría conseguir es consiguiendo una pistola normal, una nanomáquina y fusionándolos para que nos dé esta pistola alienígena que dispararía igual que los ovnis. Obviamente con un menor daño o por lo menos eso creo y pues bueno básicamente funcionaría de la misma forma. Básicamente estas son las dos armas u objetos que se esperen que lleguen con esta actualización. En el caso de que no sea así pues bueno lo más probable es que 100% llegará una, la segunda pues bueno no se sabe si llegará o no o qué pasará. Lo que sí como digo pues bueno con los teasers que nos están dando es que básicamente una de las armas llegará. En esta ocasión hay un segundo teaser en el cual pues bueno este básicamente no lo dan cuando nos anuncian lo que sería esta nueva actualización 17.21. Que bueno este tampoco es muy revelador pero pues bueno todos estos teasers quieran o no ayudan un poco a descifrar o a empezar a crear teorías sobre lo que podemos tener. En esta ocasión lo que nos dicen es aproveche el poder de la ciencia. Entonces pues bueno como digo ya veremos que es lo que pasará con estas nuevas armas. Después como tal contenido Fortnite como tal no nos ha hablado mucho o prácticamente no nos ha dicho nada al respecto. Sin embargo lo que podemos esperar son hablando de dos temas principalmente. Uno lo que sería el club de Fortnite y otro lo que serían los eventos. Empezaremos hablando sobre el club de Fortnite que bueno si ustedes se darán cuenta ya estamos a prácticamente nada de que acabe lo que sería este mes. Y como saben pues bueno siempre Fortnite nos da lo que sería una skin si estás contratando lo que sería el club de Fortnite. En esta ocasión todavía no se tiene 100% seguro de cuál será este skin. No sabemos si es que será una colaboración otra vez como fue la de Loki o por el contrario será un skin totalmente original de Fortnite. Ya iremos viendo lo más probable es que se descubra el día de mañana o durante estos días Fortnite empieza a soltar algunos teasers respecto a este skin. Entonces pues bueno lo importante de esto es que con esta actualización se van a meter todos los archivos respecto al skin que se podrá conseguir con el club de Fortnite. Ya veremos en qué está trabajando Fortnite o en esta ocasión qué es lo que será, qué es lo que podremos obtener si estamos consiguiendo o comprando lo que sería este club de Fortnite. Veremos si en este mes valdrá la pena o por el contrario sería otro mes más con algún skin que sinceramente pues no valdrá la pena. Ya iremos viendo qué es lo que pasa con el club de Fortnite. Después pasando con el segundo tema como te digo pues bueno es básicamente los eventos. En esta ocasión durante esta semana se ha estado hablando bastante de lo que serían los eventos. Si es que tendremos algún concierto de Arianda Grande, si es que ya se destruirá Castillo Coral, si es que meterán algo relacionado con la nave nodriza. No sé hay muchos temas relacionados con eventos y prácticamente todo esto se va a resolver o por lo menos eso espera que se resuelva con esta actualización. Ya que muy posiblemente si Fortnite como tal está preparando un evento para estos días pues bueno todos lo van a meter con esta nueva actualización. Así que como pueden ver es una actualización que va a tener bastante contenido tanto para su salida como durante los días siguientes. Creo yo que lo más importante que tenemos pues bueno primero son las armas, después sería lo que sería relacionado con los eventos. Y veremos si es que si se dará un concierto, si es que se destruirá Castillo Coral o al final qué es lo que está preparando Fortnite. Y bueno pues ya por último Fortnite nos revelará cuáles son los beneficios que tendremos al suscribirnos al club de Fortnite durante el mes de agosto. Así que pues bueno como digo en cuanto salga la actualización ya les estaré teniendo toda esta información. Y veremos qué es lo que va pasando con Fortnite y con esta actualización 17.21. Y bueno pues esto fue todo por el video. Si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!